Música 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 DIMIGUERAS MI AMOR Lo que acaba de pasar ¿Que paso mi amor? ¿Te acordas mi hermana, la que tengo hace tiempo en un hogar? ¿Al hermana? Mi hermana, la que, con la que yo casi no hablo mi amor Ah, la que me, de la que me platicabas ya de pasado Ah, si hay alguna que me llamó Y me estaba contando que dice que se va a ir para Estados Unidos Pero antes de eso, pues se quiere venir unos días para acá. Entonces ella me va a estar ayudando en las cosas, en la casa y todo eso. ¿Estaría bien, mi amor? De mi parte sí, vos sabés que nuestra casa, la casa de tu familia también. Por mí no hay ningún problema. Pero mira, escúchame bien. Dicen que ella es tremenda. ¿En qué aspecto? Dicen que le voy a estar coqueteando ya a los hombres. Es mi hermana, yo la quiero mucho, pero pues sí, mi amor. Ya ves, vos estás aquí en la casa y yo no quiero, ella es mi hermana, yo no quiero ningún problema con ella. Pues sí, pero acordate que una cosa es que ella no sea y otra cosa es que ella no sea yo. Sí, pero igual, mi amor, vos sabés que yo te quiero mucho y pues, o sea, si ella te anda así seduciéndote y todo eso, vos alejátelo, por favor. Pues está bien. ¿Me traes un poquito de agua, por favor? Sí, está bien. Voy a seguir estudiando. Aquí está el agua, mi amor. Gracias, mi amor. Ahí viene mi hermana. ¿La voy a recibir? Allá, por favor, le voy a abrir la cosa. Bueno. Hermana, qué gusto me da, qué gusto me da volver a verte. Pasá, pasá. Gracias, mi amor. Allá está mi esposo. Pasa, hermana, pasa. Ahí está mi esposo, mira. Mi amor, ella es Karina, mi hermana en la que te hablaba. Hola. Hola, mucho gusto, Gonzalo. Me va a acostar tu esposa, mamá. Sí, verdad. Sí. Si gustas, pasamos al cuarto donde te vas a quedar. Más tan bueno, vamos. Ya estamos, me violados, hermanas. Qué buena está. Bien. Bien. En esta habitación, bueno, primero por aquí en la cama, aquí en el hotel, aquí en la que te va a quedar. Ah, mirad, aquí se va a venir la cosa, y todo eso. Está bien con la otra, ¿verdad? Sí, mamá. No, vaya, se ve bien, no sabes cómo va, se ve bien. Cuidado. No, vaya, se ve bien, va. Yo tengo que ir hacia esta. Mi amor, voy a ir a la tienda a comprar unas cosas para el almuerzo. Yo voy a venir. Va, está bien, por favor. Que te vaya bien, cuidado. Gracias. Gracias. Hola. Hola. ¿Puedo hacer compañía ni? La verdad, ya va a venir su hermana por ahí y no voy a hacer que piense mal ella. No, vamos a ir. Qué peligroso, ya va a venir por la tienda, ¿ah? ¿Me puedo servir un cafecito fresquito, no sé, un cafecito? No, hombre, la verdad que ya va a venir su hermana y ahí no puede tener problemas con ella. No, no vienen todavía. No, hombre, la verdad, siéntese porque no voy a hacer que venga ella y... No, 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 no. No, hombre, la verdad. Díganme que le puedo... Me está poniendo nervioso, me tiene nervioso. No voy a asentarse para ver su hermana, hombre. No, todavía no viene. Díganme, pues, que le puedo traer porque quiero estarle haciendo compañía aquí. No, no quiero ser perfecto con usted, pero mejor siéntese, no quiero tener problemas con su hermana. Me tiene miedo, mi amor. No, la verdad es que la respeto. No, no pasa nada. Siéntese enojado, por favor. No me queda ningún problema con su hermana, eh. No le vaya a sentarse. No le vaya a sentarse. No le vaya a sentarse. No le vaya a sentarse, ya le dije. No le vaya a sentarse. No le vaya a sentarse la puerta. No le vaya a sentarse... No. ¿Tienes, mi amor? Bien nervioso. No, nada, 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 no, es que las cuentas no me salen aquí por eso. ¿Seguro? Es que te veo bien raro, bien... No, es que no me salen las cuentas, no me cuadran aquí en las cosas que he estado haciendo aquí. Ah, bueno. Bueno, entonces voy a ir a hacer la hermosa una vez. Va, está bien, corazón, va, está bien. Mira, mi amor, trajo esta fruta para que comiéramos, mientras está el almuerzo, porque todavía me falta un montón. Va, está bien. ¡Hermana Karina! ¿Qué? Ven. ¡Hermana Karina! Les voy. Mi hermana, ven, mira, aquí trajo estas frutas para que comiéramos, mientras está el almuerzo, porque todavía me falta un montón. Mira, come algo. No, la verdad no quiero comer. ¿Y eso por qué no, hermana? Este, mejor no voy a ir para la casa. ¿Y por qué? ¿Por qué te vas a ir? Porque no me siento cómoda aquí, este, porque veo que ustedes son muy felices, entonces mejor no voy a ir, porque ya me falta poco también para irme para los estados. Bueno, hermano, está bien, te entiendo. Bueno, entonces cuídate mucho, suerte en el viaje, me mandas cartas, y bueno. Sí, hermano. ¿Cuál es la acción de tu ubicación? Sí, hasta voy a mandar cartas. Vale, señor. Y para que, este, no te olvides también de mí. Y primero Dios sí pueda llegar. Sí, primero Dios que sí, hermana. Bueno, suerte, suerte. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Qué raro, la verdad, mi amor, que pues mi hermana se quiso ir así por así estos últimos días, me dijo que lo iba a pasar conmigo. Sí, la verdad, que mal educada también, porque ni siquiera se despide bien. Sí, pero no pasó algo mientras yo no estaba. No pasó nada. No, la verdad, que no, la verdad, que no ha pasado nada. Ah, bueno, si no pasó nada, pues quizás a veces el capricho de ella, quizás. La verdad, que buena que no sea mejor que nadie. Sí, eso sí es lo que pasa. Así es. Mi amor, ¿qué es algo de bebé? Sí. Te amo. No, don't you? Gracias. Vamos. Allá viene alguien. Mi amor, viene alguien ¿Quién será? A ver, quién será Soy Karina Karina, cuánto tiempo sin verte Pero qué cambio Sí, así es Ay, hermana, cuánto tiempo Mucho gusto de volverte a ver Qué sexy Cómo has cambiado Claro ¿Te ayuda, hermanita? Sí, está bien Ay, pero, hermana, que te pesa esto Sí, pesa algo Ay, no, cómo está esto tan feo No es como va a estar allá en la luz Aquí Se escapa, acá hay uno con estos zapatos Qué barbaridad Pues sí, cómo es Bien, hermanita Mi amor, no te perdones Mucho gusto Ella es mi hermana hace 30 años Bien, mucho Así es Hace varios años había aprendido ¿Quieres agua, hermanita? Sí, papu ¿Qué quieres? Agua, papu Agua, papu ¿Te acuerdas de mí? Ay, gracias Pero antes me rechazabas No, pero yo te rechazo Ay, de veras Ay, qué rico Vamos a ir entonces A pasarla bien A un hotel A un hotel O nos vamos para A un sitio que sea bonito Que haya playa Ajá Allí, ahí comitamos Allí va Qué lindo ¿Qué está pasando aquí? Dile pues ¿Qué es lo que está pasando? Como antes me buscábamos a mí Y yo dije Te veo bonita La veo bonita Y tanta confianza Que te llaman Ya ves El amor ¿Puede más el amor? Se me va un botón así El ángel se me botón Pues vámonos ¡Fuera! ¡Vámonos! Tú eres la estelar De esta cinta El único ingrediente En esta pizza Tú eres más brillante Que una estrella No puedo compararte Eres tan bella Y si pudiera explicarte Cómo te quiero Cómo te pienso Cómo no puedo Y cuidarme de ti Que sin ti No existiría Todavía Por no apartarme Ni un segundo de ti Porque eres tan bella Tan buena para mí Eres tan bella Sin faltantes para mí Eres tan bella Daría esta mi vida por ti Y no hay nada más Que pueda pedir Pues te tengo junto a mí Que si pudiera pensarte Cuánto te quiero Cuánto te pienso Cómo no puedo Olvidarme de ti Que sin ti No existiría Todavía Por no apartarme Ni un segundo de ti Tú eres la estelar De esta cinta El único ingrediente En esta pizza Te da tal vez así les baja la picación que anda en calentura a ustedes dos momento momento yo te emocionaba como tú no te emociones jajaja jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja si este es muy guapo hermana bueno si justo pasemos a ver cuando te vas a quedar vamos no si venimos si jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja Lidia le dice, van a decir que sin ropa vale, que si vos te pones es lo mejor, es negro ella pensó que por corte ella pensó que por corte y sexy mira bien bonita porque son todos los colores de mira son todos los fondos ¿Cuánto tiempo sin eros? 30 años ¿Qué tanto traes hermana? ¡A mi mamá!